Este programa está presentado por Lombox, paquetería puerta a puerta desde el Reino Unido a Venezuela. Fresco carnes de la industria cárnica, lo mejor en Venezuela. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa especial con las predicciones del 2021. Este es un programa que las personas que creen en la astrología, en la numerología, en el tarot, en cualquiera de estas prácticas que predicen el futuro les interesa. Es sumamente atractivo eso de saber una predicción, de poder saber algo que tenga que ver con el futuro. Por eso hemos invitado, ya que estamos a punto de un nuevo año, a una persona especialista en esto de adivinar, o de leer, o de predecir a través de tarot, o de números, o de, en fin, es una especialista. Miren, tenemos como invitada el día de hoy a Meredith Montero. Es una mujer que tiene 25 años en el mundo del tarot. Es además, grafóloga, ella, a través de la escritura, puede saber cómo puede estar el destino de la gente, cómo pudo estar su pasado, a través de la numerología, porque también es numeróloga. Ella puede tratar de ver cómo va a estar aspectada la vida de las personas, tratar de limpiar ciertos aspectos que quizás no estén bien encaminados. En fin, que hoy tenemos a una persona súper especial, súper conocedora de este campo, para que nos haga, a través del tarot, ella nos diga cómo vamos a conocer las predicciones para el año 2021, porque ya saliendo del 2020, que ya sabemos cómo ha estado este año, vamos a ver cómo se aspecta este 2021. Bienvenida, Meredith Montero, a cada cosa en su lugar y cada loco con su tema. Bueno, Meredith, bienvenida. Ya está, este es tu terreno. Yo lo único que puedo decir para arrancar esta conversación y estas predicciones es un poco ubicar a la gente en cómo nació, por lo menos, lo del tarot. Que investigando aquí, investigando allá, me enteré que surge en Italia, es la primera vez que hay una lectura de un tarot, en el siglo XIV, o sea que eso es viejo, viejo, y el interés por toda la gente, sea por curiosidad, sea porque crees, sea porque es una necesidad por saber qué depara el destino, está regado por todos lados. Creas o no creas. Bienvenida, Meredith. Muchísimas gracias. Interesantísimo. Además, esa, vamos a decir, introducción que haces, Meredith, porque el tarot no es más que unas barajas que desde la antigüedad, ¿ok? Nosotros decimos que quizás viene, según la historia, del siglo XIV, pero eran barajas que simplemente personas llamadas en aquel momento alienistas, que eran los que estudiaban la mente humana, buscaban ver cuál era el patrón, o vamos a decir, el arquetipo de lo que había en el subconsciente de las personas. Y luego lo fueron metiendo más hacia esa parte de la profundidad adivinatoria, al igual que la astrología, y dicen que los primeros astrólogos fueron los reyes magos. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban el cielo a través de la estrella de Belén, que por cierto, en este 2021 ya vamos a hablar de la estrella de Belén, empezaban a irse guiando por lo que decían los dioses, el arquetipo de las personas a nivel subconsciente y la parte planetaria. O sea, que es una mezcla básicamente de lo que hay. El tarot te puede dar un patrón de lo que sucede, pero al final cada persona va diciendo o va decidiendo según su libre albedrío. Entonces para mí el tarot puede ser una guía, pero al final la decisión la tenemos nosotros, o lo tiene el colectivo, o lo tiene la humanidad. Es interesante, Meredith, que digas eso, porque fíjate que todos los estudiosos como tú, que se han ido directamente a la profundidad de esto, que ya sabemos que no es una ciencia, pero que de todas maneras requiere de un estudio, siempre hacen la salvedad de que el destino es libre, como el viento. Y que de alguna manera, si hay algo que lo va a modificar, lo va a modificar la conducta del ser humano. No la aparición de unas gráficas y de una lectura que ustedes han estudiado cómo interpretar. Zúmbese con esas predicciones. Mira, las predicciones del 2021, para mí básicamente vienen englobadas en tres partes. Uno, entender la vibración de cada año. Nosotros venimos de un 2020, de una vibración número 4, y aquí te hablo un poquito de numerología para hacer la introducción de un año tan distinto, porque no crean que va a ser igual al 2019, el 2021. O sea, no vamos a retomar, vamos a seguir cambiando, y ya les explico por qué. 2020 fue una vibración número 4, y desde el 2019 decíamos que se rompían las estructuras de vida. Claro, no la entendíamos. ¿Cómo? Ya creo que a nivel planetario es un año donde no se nos va a olvidar, porque se rompieron todos los esquemas que veníamos manejando de por lo menos 100 años de costumbre. 2021, sí, señor. 2021, cuando sumamos sus números en esa parte numerológica, su vibración es la vibración del número 5. El número 5 es la libertad, es el desapego, es el corte de hilos, es ya tenemos que aplicar todo lo aprendido, entre comillas, en el 2020, y dejarnos de tonterías y comenzar a hacer las cosas distintas. Ya nos podemos seguir con el ayayay, de que mi vida antes era de una manera o la otra, es aplícalo y comienza desde cero. En esa libertad, tenemos que nosotros, como seres humanos, empezarlos a aplicar de manera individual, pero va a ser un año donde el colectivo marca las pautas por completo para liberarnos de las cadenas, de las leyes, de lo que vivíamos con la parte económica y terminar de cambiar en su totalidad y llevarnos al nuevo pensamiento del ser humano. Así arranca las vibraciones del 2021. Imagínate tú lo que vienes. Ajá. Eso de romper con todo lo anterior, que fue lo que nos sucedió en el 2020, ¿correcto? Sí. Ahora el 2021, entonces entiendo, es para ponerlo en práctica. Lo aprendido. Sí, perfectamente. Lo aprendido. Ok. Fíjate, hay una cosa que a mí me llama la atención y que con esto cierro las preguntas para que tú hagas lo que tengas que hacer, porque seguro el que está allí viendo el programa está necesitando ya que arranquemos con la carne, que es la predicción del 2021. Pero te quiero hacer una pregunta particular. Fíjate, yo estoy en Inglaterra. Hay gente que está viendo esto desde Venezuela, gente que lo está viendo desde Colombia, desde Madrid, desde cualquier parte del mundo. Cuando hay una predicción, Meredith, ¿qué sucede cuando esa predicción de repente está hecha en, ponle Venezuela, o está hecha en cualquier, en Australia, ¿qué sucede con la gente que está en el opuesto? ¿Cómo esa predicción funciona igual para países que están en situaciones y en posiciones, digamos, a nivel del universo tan distintas? Sí. Cuando nosotros hacemos la predicción del 2021, vamos a ir buscando primero el movimiento social, el movimiento global. va a ser una tendencia en cualquier país. Por ejemplo, la tendencia del 2021, indicado por numerología, indicado por astrología e indicado por el tarot, van a ser los cambios sociales, donde las personas ya quieren cortar con su yugo. Allí hacemos el estudio, obviamente, de la ubicación y allí más dentro de la parte de astrología, y aquí no tengo la computadora, pero se podría ver según la carta y la ubicación y las coordenadas de cada país allí con el meridiano de Greenwich. Vamos viendo cuál es el yugo de ese país. En Venezuela ya sabemos cuál es nuestro yugo, en Cuba ya sabemos cuál es el yugo, en Estados Unidos se están viendo, pero a lo mejor en otros países el yugo es que necesitan hacer un matrimonio igualitario y ese es el problema social en ese momento. Lo social y el romper cadenas empieza a aplicarse en todo el planeta, al igual que lo económico, y al igual que es enfermedades, que tú cambies un problema por otro según tu ubicación es distinta, pero ese es el movimiento generalizado. Ok, perfecto. Bueno, las cartas del tarot. Cuando usted quiera. Aquí les voy a hablar de las cartas del tarot. Según esta primera carta del tarot, la carta que sale y si la ven allí es la carta de la fuerza, una carta que nos va indicando efectivamente que puede ser un año donde el primer trimestre la fuerza bruta salga para tratar de seguir allí como encarcelando o como ubicando a cada peón en su mismo cuadrito, ¿no? Para que no se muevan. La fuerza puede actuar de manera muy como siendo tajante y veremos diferentes tipos de personas uniformadas desde policías, militares o como lo quieran llamar, actuando de una manera muy brusca. Y esa es una de las primeras cosas que se vienen a romper en el primer trimestre del 2021. Casi nada. Tipo normal, pues tipo normal. Sí, ya estamos acostumbrados. Sin embargo, esta misma carta de la fuerza cuando la vemos desde el otro plano nos dice que en el primer trimestre después que nos damos cuenta que esto no es lo que queremos comenzamos a cambiar y sentirnos como que estamos en general cansados de lo mismo. La carta del colgado es una carta donde debemos de tener cuidado porque en la parte social en el 2021 tenemos todas las de perder. Pero luego del primer trimestre ya hacia el mes de abril y un poco más adelante si nosotros volteamos la carta del colgado y esto es para todo el planeta nos vamos a dar cuenta que en vez de estar boca abajo estamos iluminados y entendemos que eso ya no puede seguir pasando y allí es donde se aplica el corte de hilos que tiene que ver con los eventos sociales. Se unen en grupos las ONGSA abren las fronteras y empiezan a cambiar las leyes según todo lo que tenga que ver con la parte migratoria. Entonces ya la fuerza bruta no va a tener el poder que se había estado aplicando en el 2020 o quizás en el 2029 y en años anteriores porque el ser humano decide unir manos y hacerlo de una manera completamente distinta. Y eso en respecto dominó. Si vemos las cartas esta primera parte me encantó y me encantó porque claro si ya sabemos que en los primeros meses va a ser esa cosa bueno que ya represión que más sí pero que se va a romper pues hay una esperanza ya sabemos que es con el accionario del humano sigue el 21 de diciembre hubo un movimiento importantísimo que era lo que te decía desde la primera parte en la introducción una conjunción de planetas una conjunción son dos planetas que se unen que quedan amorochaditos que quedan en pareja y eso comenzó en el punto cero en el grado cero de acuario Júpiter y Saturno y allí me mezclo un poquito con el tarot para que puedan entender esa conjunción vuelve a ocurrir dentro de 200 años o sea ya estaremos en otra vida en otro plano cuando se unen nosotros vamos a ver que todo lo positivo se expande gracias a Dios esa parte de la humanidad de la hermandad de la tecnología pero la tecnología para bien no para tenernos robóticos ¿sí? sino para avanzar en la medicina para podernos comunicar en estas ventanitas y ya los vamos a comenzar a aplicar de una manera mucho más libre pero esa conjunción de Júpiter en Saturno nos hace también querer romper un poco las reglas así que hay que tener cuidado porque cada uno de nosotros va a querer tomar calle va a querer hacerlos distintos unirnos por una lucha pero cuidado con las restricciones y con la fuerza bruta en el primer trimestre en cada uno de los países del mundo hay que hacerlo con inteligencia en el caso de que lo quieran hacer porque nosotros vamos a estar en un nivel de conciencia completamente distinto donde las balas se tienen que acabar para poder resolver ese es uno de los cambios más importantes si lo vemos si ya yo te veo allí metida tú tienes cara de eso y yo también cuando vemos desde la economía en las cartas de tarot sale las de espada las de espada es una carta de restricciones de mando de liderazgo y es lo que en el segundo semestre vamos a comenzar a buscar una salida te toman decisiones importantes a nivel mundial de ayudas económicas y ya las venimos viendo desde el 2020 y la economía va a estar muy dura en el 2021 porque incluso las maneras de pagar o hay cambios de moneda en diferentes países y en diferentes continentes allí se puede ver otra vez cómo regresamos en algún momento de la historia donde algunos países busquen unificar algún tipo de pago es decir a lo mejor lo que pasó en algún momento con la unión europea donde el euro comenzó a tomar el agua en muchos países eso se puede ver en diferentes lugares y igual les digo allí estén atentos que donde haya cambio de moneda puede venir también luego de ese movimiento económico algún movimiento social con las figuras de poder o con los que hagan las leyes y eso incluye Venezuela y Estados Unidos un efecto dominó en América ojalá que cambie la moneda rápido en Venezuela tú entendiste y lo vemos desde la parte de salud la salud fíjate que sale la carta de la templanza es importantísimo tomar un nivel de conciencia completamente distinto al que teníamos con mucho más responsabilidad hemos vivido el COVID desde el 2020 y puede seguir tocándonos las puertas en el 2021 la carta de la templanza si imagínate que ya con la mutación del virus que ya más adelante entraremos específicamente en esto de cómo resolverá o cómo estará el panorama mundial con esta cuestión de la pandemia pero acá por ejemplo acabamos de entrar en otro confinamiento porque la mutación del virus ha llevado a que se expanda de una manera exponencial y incontrolable entonces estamos en ese proceso ahora mismo en este momento que es 30 de diciembre sí y además en la carta de la templanza te dice hay que trabajar mucho la emocionalidad hay que trabajar mucho las vibraciones hay que tener un nivel de conciencia completamente distinto y allí es donde les digo no quieran romper cadenas hay que seguir trabajando con responsabilidad y que si tenemos que estar un ratito más en cuarentena lo haremos porque la carta de la templanza me habla de que hay un hilo muy muy delgadito entre el cielo y la tierra y allí podemos ver que incluso pueda mutar y cancelado y transmutado y que puedan salir peligros con niños y eso y eso sí tenemos que trabajarlo muchísimo entonces cuál es el punto clave en estos momentos y no sé qué pueda pasar el resto del 2021 en el año 2020 el centro energético sensible era el 4 porque su vibración era el 4 ahora el centro energético sensible es el 5 que es la garganta pueden venir complicaciones con las gargantas las cuerdas vocales toda la areotorrina la tiroides el cuello pero toda esta zona la infección de acá no sé cómo va a mutar te lo estoy diciendo desde el tarot y desde la parte energética no soy médico y no pretendo serlo pero la parte energética me dice cuidado que migra la enfermedad desde la parte respiratoria o cardíaca hacia la zona de la garganta o la zona otorrina entonces el área sensible y allí sí les digo responsabilidad con todo esto si sigo viendo las cartas y nos vamos por continente la carta para el continente americano me habla de las figuras de poder fíjate que sale la reina de copas las mujeres las energías femeninas van a ser importantes y van a ser las que pongan el punto sobre las iod en la última palabra sé que estamos en un movimiento bastante importante para el continente americano porque hay cambios o donde debían haber cambios en todos esos países que han pasado desde no sé si democracia socialismo comunismo dictadura eso va a seguir siendo problemático y para que se vea como el respiro o el corte hacia la libertad puede ser básicamente hacia el mes de junio en el primer país donde se establezca un cambio sorpresivo de gobierno o sorpresivo con las figuras de poder las mujeres van a ser claves y luego empieza el efecto dominó desde la parte de arriba del continente americano básicamente hasta la última parte que es Chile y Uruguay América va a ser el espacio que va a tener ese movimiento como vamos a decir si fuese un terremoto político un terremoto social entonces bueno sería de cierta manera prudente abrir bien los ojos y buscar luchar un poquito por la libertad para el continente americano teniendo conciencia lo que les dije de la fuerza bruta de con inteligencia y evitando las balas porque eso se puede presentar en toda América y yo creo que desde comenzar 2020 para ver el resultado final hacia perdón iniciando 2021 para ver el resultado final básicamente junio julio que por fin hacia el próximo cumpleaños de Estados Unidos y Venezuela que es el 4 y el 5 de julio podemos ver algo escrito y es que eso ya viene escrito desde hace rato pero somos millones de personas accionando y tomando decisiones que era lo que tú decías del destino vemos aquí las cartas y para Europa y tú estás allí vamos a ver cuál es el tarot los eventos sociales la gente en América hablamos de la parte política incluyen también a las personas pero los políticos van a dictar o llevar la batuta en Europa la gente la calle va a estar repleta de gente no queriendo entrar en esa cárcel o queriendo más bien salir de las barreras de las cuarentenas salir de las barreras de las monarquías o de largos gobiernos o quizás ser menos estructurado que las leyes sean un poco más nobles y un poco más flexibles entonces los movimientos humanitarios somos distintos el queremos unirnos a través de las razas y de las nacionalidades los movimientos por la xenofobia y ese vamos a decir ese asco que se tiene hacia esa parte de la xenofobia o incluso no nos van a importar en este momento en Europa ni la raza ni la religión va a ser clave pero la gente puede estar en las calles más que luchando por la parte económica o por la parte política por la igualdad social y eso yo te diría que a partir del mes de febrero ustedes lo van a comentar a vivir lo van a comentar a ver y los resultados se pueden dar hacia el mes de agosto que son los puntos claves en ese movimiento donde lo decíamos desde la parte astral en Europa según donde estén localizados y nos vamos para Asia que de allí comenzó la historia del cambio de la humanidad aunque suene duro en Asia la carta que sale es la carta de la justicia van a tener que enfrentar y es que ya tuvimos el chisme en el 2020 de todas las cosas que se decían que iban a meter demanda por lo del COVID o por los laboratorios si vienen muchos movimientos legales vienen muchos movimientos donde las políticas se van a poner muy duras y donde las leyes no terminan de ser tan buenas como esa conjunción Júpiter-Saturno sino que se ponen más bien mucho más duras ellos van a tener un cambio bastante fuerte con las religiones leyes y religiones que son los que los miden y que quizás en ese movimiento hasta comunista que se puede vivir en Asia las restricciones llegan más fuertes no se extrañen que tengan noticias de muchas peleas de muchas fuerzas de muchos enfrentamientos y donde a los asiáticos puedan enfrentarse porque las leyes son muy rudas y ya queremos salir de cárcel muchas personas encarceladas pero también tratando de que les acepten algún otro tipo de religión o algún otro tipo de movimiento según sus creencias ellos van a seguir con la trayectoria de sus creencias tan ancestrales no tan antiguas pero denme un poco de respiro el tema de los hijos también va a ser tratado en el continente asiático mira Meredith a mi me gustaría saber porque fíjate hasta ahora tus cartas son muy políticas por cierto pero cosa que es maravillosa porque como eso rige de alguna manera todo lo que es el sendero del ser humano en general donde quiera que se consiga es importante y es interesante sin embargo yo te pregunto ¿hay una manera de llevar o de preguntar es que no sé cómo es realmente el sistema no sé si tú preguntas en cada uno de los aspectos a las cartas y en el movimiento de las cartas sabes me gustaría saber por ejemplo en lo que tiene que ver con el ser humano en sí olvidándonos un poco aunque sé y digo que sí es importante todo lo que se da socialmente y políticamente porque influye sobre la vida de cada uno ¿hay alguna manera de saber si sé sobre si para el 2021 habrá algún no sé algún evento humano básicamente humano que lleve mira es un es un periodo donde va a haber más felicidad o en comparación con el 2021 tú lo ves en positivo o cuál es la visión que dicen las cartas mira más que las cartas te lo voy a hablar desde la evolución porque las cartas ya nos rigen casi siempre el panorama la tendencia como tú viste social político económico desde la humanidad ahora vamos a dar o ya el 21 de diciembre se dio el primer paso para lo que tanto hemos escuchado de la nueva era de acuario la era de acuario es el cambio literalmente del ser humano era como cuando caminábamos en cuatro patas y comenzamos a erguirnos y empezar a caminar solamente con las piernas y los pies básicamente y a nivel espiritual evolutivo y vibracional estamos caminando desde el 21 de diciembre de una manera distinta hermosa cuando vemos esa vibración del número 5 es la felicidad es la alegría es la musa es la creación es la paz y la calma ¿cómo va a ser nuestro 2021 desde lo humano? siempre y cuando lo trabajen siempre y cuando se escuchen que esas eran las enseñanzas del 2020 escucharte quedarte solo hacer el trabajo interno ahora lo vamos a hacer con los otros tú y yo vamos a estar unidos quizás desde un aprendizaje y vas a estar unidos con el vecino y vamos a querer ayudar y eso es un trabajo que tampoco se va a olvidar con el cambio de conciencia de aquí a 200 años ya no estaremos obviamente pero sí dejaremos una huella lo que pensábamos en algún momento cuando la gente comenzó a ser libre que salían los libros y que se escuchaban notas de canciones los vamos a escribir nosotros como seres humanos en el 2021 tú y yo y la persona que está escuchando esto va a escribir notas musicales para el planeta la creatividad vamos a conectarnos con lo que queremos ser entonces un día nos vamos a despertar y vamos a decir ya no quiero este trabajo quiero ser feliz y me voy a dedicar a hacer lo que me gusta y lo que me hace sonreír vamos a ver el cielo distinto la energía del planeta y la naturaleza va a ser muy buena porque ya entendemos que somos parte de ella y la espiritualidad al igual que las religiones vienen a cambiar para darnos paso a ese amor incondicional que estamos buscando ya los yugos las cadenas y los karmas pasaron en el 2020 y se expande incluso la abundancia y cuando digo la abundancia es el dinero el amor la salud y la prosperidad si comenzaste a escucharte contigo mismo todas estas cosas holísticas esotéricas espirituales religiosas como tú las quieras llamar según tu creencia empiezan a verse más formal y desde la meditación o el desde ver cinco minutos al cielo cuando estamos caminando vamos a tener manifestaciones que no sabemos si serán con milagros o con portales que se abren pero allí cada uno de nosotros va a seguir va a sentir como se eriza la piel y como queremos hacer del mundo el lugar que habíamos soñado que nos habían pintado no sé si en Disney o en los cuentos de hadas pero si se puede hacer en esta fecha en el 2021 como si llegara mágicamente digamos una especie de toque que va a tener el que nunca ha estado conectado con eso porque digamos ser idealista siempre ha estado en muchos de nosotros los seres humanos con respecto a un mundo mejor y todo eso pero el que nunca ha estado pendiente de esas cosas mágicas lo estará como por arte de magia redundando sí porque va a comenzar incluso a sentir los cambios y las necesidades físicas nosotros somos cuerpo somos alma y somos mente ya la mente no las vienen trabajando desde el 2020 y quién no tuvo una montaña rusa de emociones en el 2020 encerrado en su casa todos ya la mente se trabajó el cuerpo físico del que no esté conectado espiritualmente o no crea en estas cosas le va a pedir un cambio de alimentación le va a pedir descansar le va a pedir estar en el aire libre o conectarse con la naturaleza y desde allí vamos a acoplar los tres cuerpos el alma el cuerpo físico y yo diría que la mente ya se hizo pero se va a terminar como de encajar para volver a nuestro eje a lo mejor esa persona no quiere meditar o no le gustan estas cosas pero va a tener la necesidad de crear algún producto o buscar su propio su propio mecanismo también de conseguir tranquilidad de pues de buscar esa tranquilidad y de generarlo como le sea posible si yo quizás a lo mejor soy un genio soy ingeniero y voy a crear algo de robótica porque tengo la musa activa y es que en el 2021 se activa la musa que es la creatividad y la conexión con ese oído ese yo interno que te dice eres capaz de crear lo que quieras todos desde este momento yo lo diría de él en la bienvenida en 2021 porque tenemos una varita mágica y lo que creamos aquí lo creamos en el campo físico si está conectado con el alma y el corazón ese es un movimiento importante la humanidad me encanta mira esta es una maravilla es de tomar pues como tú dices de abrir los ojos quizás no no tomar ninguna acción hasta que tú no te veas en la necesidad de hacerlo pero tener los ojos abiertos a esos a esos cambios ahora te pregunto hay gente bajo cualquier signo que está en este momento viendo el programa hay alguna manera de que pudiéramos darle según la influencia astrológica que tiene cada una de las personas que nos está viendo signo por signo darles un regalo de predicción a cada uno de los signos del zodíaco sí claro cómo no no sé si estamos bien de tiempo y podemos hacer los doce signos o te lo puedo decir por elemento que es agua tierra vamos a consultar al oráculo vamos a consultar a la audiencia tenemos tiempo señora productora sí 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 ok perfecto cuando vemos los signos del elemento tierra tauro virgo y capricornio yo les voy a dar una cartita y después se los doy en individual para los signos de tierra tauro virgo y capricornio habla de conectar con la comunicación con los otros con la pareja el cómo me entienden los demás o cómo simplemente puedo ser allí el centro de la buena expresión tauro virgo y capricornio hay que tener un poco de cuidado cómo se comunica para el signo de tauro tauro esta carta habla de comenzar a recibir y recoger la cosecha del 2020 sé que puede sonar un poco repetitivo pero si eres del signo de tauro tú empiezas desde este momento a darte cuenta de que todo el sacrificio desde hace dos años y medio tiene su recompensa desde este momento desde básicamente el mes de enero hasta el mes de abril tú vas a comenzar a recibir propuestas a darte cuenta que el currículum o la venta o lo que hiciste empiezan a llamarte así como sorpresivamente y es necesario que tengas un nivel de confianza alto y como lo dije anteriormente comenzar a comunicarte con inteligencia para que sepas que todo lo nuevo está mejor aspectado para ti sobre todo si se habla de la parte económica van a ser los primeros tiempos del 2020 los inicios para llegar a acuerdos de manera formal expresarte mucho conversaciones y llamadas ya sabes que tienes que abrirle la expresión para que te digan aprobado o concretado ese negocio que estabas esperando contratado contratado ¿qué signo eres tú Glen? yo soy escorpión escorpión claro con razón ese nivel de conciencia misterioso allí para el signo de Virgo si eres del signo de Virgo en todo caso fíjense que para los signos de tierra siempre sale una carta del ofrecimiento aquí para Virgo se da un poco más rápido pero tienen que trabajar el merecimiento porque no se van a creer mucho sus capacidades y pueden dudar de que si llega alguien a ofrecer una buena relación de pareja formal que quieran durar toda la vida casados o vamos a vivir juntos o te doy aumento de sueldo o llegas a un ascenso tú puedes quizás echar para atrás por la duda de tus capacidades así que Virgo todo el año van a poner a prueba el yo merezco el soy capaz el poder personal sin ego sino el dale que tú puedes por favor si no sabes igualito cierra los ojos estudialo apréndelo pero acéptalo porque para ti 2021 va a ser el antes y el después y sales de las cargas y de los karmas que habías estado viviendo Virgo es perfeccionista y detallista y como las cosas no se van a dar como tú quieres en el tiempo que tú quieres sino fuera de tu poco de perfección puedes tener muchas dudas cierres los ojos y hazlo con miedo pero hazlo si eres del signo de Virgo Capricornio para los Capricornianos en este momento sale la carta del loco la carta del loco es la carta cero del tarot es donde yo agarro mi mochila y comienzo a transitar en caminos completamente distintos a mí no me extrañaría que para los Capricornianos se decida un nuevo lugar que puede ser cambios de casa cambios de espacios cambios de oficinas cambios de trabajo pero comenzar de cero las relaciones ¿por qué? porque me decido mudar para otro país o decido mudarme de la casa donde estoy porque estoy en familia o renunciar para llegar a un sitio completamente distinto y hacer cosas nuevas y buenas como dice el loco aventuras que antes ni se imaginaban entonces los Capricornianos vayan preparando cajitas de embalaje porque se mudan para nuevos trabajos o para nuevas viviendas esa carta del loco es maravillosa porque se vuelven un poquito así como libres y los Capricornianos habían estado muy muy vamos a decir estructurados por el paso de Saturno ya Júpiter hace que sean como más relajados y menos el papá regañón que está allí todo el tiempo encima de Capricornio agarra tu mochila Capricornio eso me gusta porque además soy ascendente Capricornio espero que me lleven de viaje un ratito signos del elemento fuego Aries, Leo y Sagitario para Aries en este momento o para los signos de fuego en general ustedes van a estar más hiperactivos que nunca Aries, Leo y Sagitario van a tener que manejar la calma la paz porque quieren todo rápido ya listo salimos del 2020 y no, 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 no 2021 va a empezar paso a paso no con el vehículo que somos nosotros a 100 kilómetros por hora es ir acelerando paso a paso antes de que vayas a tener un choque o un enfrentamiento si eres Aries, Leo y Sagitario porque no es que el primero de enero se acaba el coronavirus entonces poco a poco poco a poco y van acoplándose a acelerar cada uno de sus proyectos para el signo de Aries ahora te voy con Aries está la carta de cuidado Aries hasta el mes de mayo hasta casi casi que pases tu cumpleaños o después de las fechas de tu cumpleaños ¿por qué? porque te puedes enterar de cosas que no te gustaban tú estabas buscando verdades y ahora las vas a obtener así que no digas mentiras porque te van a descubrir en otras palabras esos triángulos amorosos esos que yo agarré cosas que no pertenecían o dices una mentira piadosa oculté información no va contigo porque eso se aplica para ti y para los otros si eres el signo de Aries cuidadito con triángulos amorosos cuidadito con fallos en el trabajo que estés ocultando la verdad sobre la mesa te duela o no o quizás te pueda poner en riesgo con otras personas la verdad clara absoluta y fuerte es lo que tienes que trabajar los primeros cinco meses del año para que no vayas a perder grandes e importantes relaciones si eres del signo de Aries así que cuidadito con esas mentiritas entre comillas piadosas porque o tú descubres a otro o te descubres a ti y si lo quieres mucho más rápido el enfrentamiento puede ser peor Leo va a trabajar el dinero la abundancia lo que estaba estancado allí para Leo es importante que sepan que va a ser un año donde van a estar en cambios de empleo o en tres trabajos a la vez pero los frutos van a ser importantes y eso me encanta ustedes vienen a cambiar la manera en la que trabajan y van a ser menos egocentristas y dominantes y el punto de quiebre es aprender a trabajar en grupo si eres el signo de Leo y te acoplas a los demás y dices bueno respira un poquito y dejo que cada quien lo haga a su manera y me voy llevando allí me voy dejando llevar hacia la corriente y fluyendo el dinero va a ser buenísimo la abundancia y la prosperidad entonces inteligencia con eso porque valdrá la pena el trabajo grupal para ti si bajas un poquito el dominio o el querer ser siempre el león de la manada o el líder Sagitario los Sagitarianos tienen un movimiento increíble este año son uno de los protagonistas el nodo sur está en Sagitario y te quiere decir eso que te vas a replantear dónde vives lo que estás manejando con la familia dónde estoy enraizado de dónde vengo y a dónde voy ahora Sagitario fíjate que sale el 10 de bastos qué significa esto que ustedes van a poner muchos peros y peros y peros y peros para poder hacer los cambios pero el libro del destino te vas a decir quieras o no te vas para otro lugar y tienes que cambiar la manera de soltar un poquito las cargas o de enfrentarte con los demás porque el punto débil es la familia la casa el hogar y las raíces entonces no sigas poniendo peros porque si no la vida te va a quitar todo lo que tengas y te va a poner en el lugar donde correspondes algo así como estoy en Venezuela llévame o la vida me escupe donde está Gledis en Londres así de sencillo se los explico clarito no sé si es bueno o malo pero te puedo mostrar lo que más me gusta fue te escupe así un poco un poco tú sabes pero para romper el hielo Gledis te lanza del tren para que suene más bonito ¿no? pero Sagitario tiene el movimiento te escupe yo lo cambio eso 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 le va a quedar grabado así de sencillo entonces Sagitario si te tienes que ir te tienes que mudar tienes que viajar tienes que soltar cargas familiares hazlo porque fluye 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 déjate llevar con el flow y vas a ser más feliz a pesar de que te escupieron en otro lugar signo del elemento aire Géminis Libra y Acuario para Géminis Libra y Acuario vienen movimientos importantes porque el nodo norte está en Géminis y ustedes son la mente los pensamientos vamos a decir que quizás un poco los intelectuales entonces Géminis Libra y Acuario porque además Acuario nos habla de grupos y lo que les estaba explicando de que la conjunción fue en el grado cero de Acuario Géminis Libra y Acuario van a estar regidos por los cambios de pensamiento por quiero cosas distintas y los primeros meses del año Géminis Libra y Acuario pueden tener la sensación de que están muriendo por dentro y es que claro que energéticamente están muriendo por dentro porque ustedes vienen a renacer como el ave Pénix para tener grandes niveles de conciencia o para ser los protagonistas de grupos líderes gerentes directores maestros todos van a querer estar con Géminis Libra y Acuario en el caso de Géminis la carta del tarot me habla lo que les estoy diciendo pueden sentir que en estos primeros meses del año están bajitos de energía están tristes nostálgicos y Géminis puede poco a poco irse despidiendo de lo que eran antes de su yo interno hay un movimiento personal sumamente importante y si necesitas cambiar esa energía tienes que cambiar el chip del pensamiento cuidadito con tristezas y depresiones porque después no vas a poder desplegar esas alas en el mes de abril o en el mes de mayo para conectar con la libertad con la creatividad con la vibración del número 5 que son los viajes las parejas las aventuras el romance y el protagonismo y conseguir tu norte de vida así que en estos primeros meses del año limpiarte siempre energéticamente con aromas como la lavanda como la rosa para que no entren en estados depresivos y puedan comenzar a brillar luego de estos primeros meses un poquitito allí duros pero para que nazca algo algo tiene que morir Libra si eres del signo de Libra el amor como decían por ahí el amor las relaciones socios y pareja comienzas de ceros con temas del amor ya no hay tanto sufrimiento ni el corazón tan arrugadito por lo que sentían ya el corazón comienza a sanar esas cicatrices comienza a sanar las heridas que habían en el corazón sean con pareja o con familia incluso con hijos y van a tener un mejor entendimiento que les hablaba de eso al principio en que los entiendan a ustedes y ustedes puedan escuchar y conversar de una manera mucho más calmada equilibrada porque ustedes son el símbolo de la balanza vienen a recibir lo que ustedes están dando entonces para Libra las relaciones de cualquier tipo van a ser protagonistas ahora bien por supuesto pero tienes que escuchar para que también el otro pueda entenderte el corazón se comienza a expandir y comienza a brillar a través del amor para los libranos así suena un poquito cursi pero eso suena bellísimo eso suena bellísimo a mí me encanta la cursilería me encanta yo soy una enamorada enpedernida también así que Libra sabes que tú puedes trabajar en el amor incondicional también para los cambios de los que hemos hablado porque lo que tú saques con paz con justicia y con igualdad aplicándolo en tu vida de pareja o en tu vida de familia o con los socios es lo que vas a expandir hacia el colectivo así que gracias de antemano por eso si eres del signo de Libra Acuario Acuario el que da el paso a la nueva era Acuario empieza a ser el divertido ya no le va a estar prestando atención a nada ni nadie y bueno dimos el primer paso para la era de Acuario entonces tú básicamente vas a estar divertido alegre feliz contento la vida en el 2021 te va a pasar por encima porque tú vas a hacer literalmente lo que te produce y eso es buenísimo porque todo el año vas a estar en movimiento en movimiento en movimiento vas a tener la necesidad de estudiar de unirte a grupos e incluso así sea online buscar una manera de aprender y para los acuarianos tú vas a estar allí como manifestando esa parte de inteligencia de abundancia de hobby que se convierte en trabajo es decir yo no tenía un trabajo formal con algo pero ahora me quiero dedicar a hacer lo que siempre he querido cortar el cabello ser peluquera brillar con lo que estaba por dentro que viene de manera nata Acuario comienzas a ser tú en la felicidad y en la abundancia y eso me encanta vas a estar muy conectado con la salud así que cuida un poquito de la salud si eres del signo de Acuario por ese movimiento que todavía tenemos y hay que tomarlo con responsabilidad signos del elemento agua los emocionales los sentimentales el corazón eso va contigo los que se mueven con la luna y las emociones cáncer escorpio y piscis para cáncer escorpio y piscis las emociones los pueden llevar a querer ser ustedes los que buscan los cambios sociales o los cambios hacia la igualdad del planeta no me extrañaría que cáncer escorpio y piscis en algún momento dijera vamos a estudiar para ver qué va a pasar con el mundo o me voy a meter en una ONG para ayudar a otra persona o voy a hacer un curso de coach o crecimiento personal porque van a trabajar desde adentro hacia afuera ustedes van a ofrecer a los demás hasta las historias de lo que han aprendido o esas cosas duras que ha pasado cáncer escorpio y piscis para que los demás aprendan de ellos entonces se convierten en maestros de vida ¿estás preparado para eso Gladys? ¿qué tú quieres escorpio? pues mira sí uno se va preparando en el camino para cualquier cosa que de verdad pueda nutrir y que pueda hacerte crecer y hacerte entender un poco más de tú mismo pero ahora lo van a mostrar los van a mostrar a otros cáncer escorpio y piscis lo empiezan a mostrar para que básicamente los demás tomen como ese ejemplo no esto no es ego esto es lo voy a compartir contigo para que sepas que yo también sufrí que yo también lloré y que yo también puedo tomarte de la mano para hacerlos distintos un cambio hermosísimo para cáncer escorpio y piscis en el caso de cáncer deciden romper con ciclos que los tenían tristes deciden mostrarse y atreverse a vivir por ellos y para ellos las relaciones amorosas para el signo de cáncer y allí voy con piscis también cáncer y piscis pero más cáncer van a estar rompiendo esos ciclos de relaciones tóxicas o tormentosas ¿por qué? porque yo decidí salir de una relación de pareja que ya no quería o porque decidí simplemente irme del lado de una compañía que me maltrataba o irme del lugar donde tenía el yugo recuerdo Venezuela es del signo de cáncer cáncer aquí empieza a decir ya yo no aguanto más y empiezo a buscar vibrar bajo mi emoción y si tengo que llorar lloro y no me importa que me vean pero buscar la felicidad y no se devuelvan y no se devuelvan no hay vuelta atrás mira esta carta ¿ok? así que cáncer hasta el mes de agosto del 2021 va a sacar de su vida lo que no quiere lo que no le conviene y lo que tenía como años arrastrando es buenísimo lo que tengas ahorita no lo vas a tener hasta el mes de agosto pero lo que viene es hermoso para ti así que no tengas miedo y avanzar y si hay algo que no sirve en tu vida sácalo bótalo dónalo regálalo y dile adiós escúpalo eso quedó marcado eso quedó marcado se me chispoteó como venezolana no buenísimo buenísimo escorpio para los escorpianos la carta de la unificación el 10 de copas esta carta vamos a ver vamos a ver si logran verlo allí un poquito más que nos salga pixelado ahí está el 10 de copas es maravilloso porque fíjate que es el tesoro al final del arco iris entonces para los escorpianos es importante que sepan que doy en el click con lo que desde hace años he querido hacer o pausé en algún momento ustedes empiezan a brillar si eres del signo escorpión con la sabiduría de lo que tienen que hacer y como se los dije se pueden convertir en maestros pueden dar clases puedo tomar grupos yo soy la que dirijo o tomo las batutas de una casa que se me llena de gente porque tengo que compartir unida a los demás o crece la familia no van a estar solos miren el gentío que hay aquí los escorpianos pero los escorpianos trabajan desde el ADN ancestral y como te lo dije todo lo que habían aprendido lo aplican prepárense para ser o gerentes o líderes o directores o emprendedores o maestros o dar clases de los que quieran uno y si lo habías estado dudando ni se te ocurra porque el dinero viene a partir de eso así que prepárense porque desde este momento desde el mes de enero hasta el mes de octubre ustedes tienen que trabajar con la expresión y con el mando hacia otros no tanto como liderazgo sino como maestros de vida también para muchos escorpianos les crece la familia así que la fertilidad va a estar activa o llegan hermanos nietos sobrinos a vivir con ustedes pero la casa se llena de alegría es una carta maravillosa ¿con quién vas a empezar a dar clases Gledy? échannos el chisme yo doy clases lo que pasa es que ahora con esta cuestión del encierro pues supongo que se retomará todo eso es mucho más grande lo que viene es mucho más grande y por allí y me da muy bien y para los cristianos el dinero el apoyo el emprendimiento el trabajo los contratos van a buscar ser emprendedores y ya no querer tener tantos trabajos quince y últimos sino dedicarse a proyectos personales que va muy bien compras de casa concretar concretar bienes materiales los pisianos descansan y respiran porque ya no van a tener un látigo atrás y se van a dar cuenta de sus capacidades entonces quiero comprar casa quiero comprar carro quiero comprar negocio quiero montar mi emprendimiento esas capacidades materiales no quedará tanto en la ilusión sino que se pueden hacer realidad mes clave para ustedes abril que ya pasaron la época de la primavera ya pasaron la época de su cumpleaños todo lo que quieran comenzar los pisianos en el mes de abril carta blanca porque ya te vas a dar cuenta de que esto no queda en el aire sino que por fin lo concretas lo tienes tangible si quieres buscar un empleo porque bueno no puedo dar el emprendimiento comienza a enviar hojas de vida desde este momento para que veas los frutos en abril si quieres enamorar a alguien comienza desde ya para que concretes un matrimonio o un compromiso en abril pero no dejes comenzar esto a mitad de año sino desde ahora desde ahora desde ahora porque lo vas a tener en la mano de una manera mucho más rápida ay que belleza Meredy que belleza en términos generales todo pues a las personas que están allí conectadas con nosotros que están viendo esto decirles esto bajo ningún concepto es una cosa total y absolutamente estricta ustedes lo saben que vaya a suceder que como ella lo dijo que es la experta eso lo moldea cada uno pero me gusta me parece hermoso me parece chévere que sea esperanzador me parece buenísimo que venga una energía distinta sobre todo en cuanto a los países me parece hermosísimo que sea también algo que conecta más lo humano que cualquier otra cosa me parece hermoso que la energía venga de forma positiva una vez que ya este 2020 que está cerrando ya ha hecho dentro de todo lo negativo y lo malo que ha traído ha sido ha sido la siembra del cimiento para cambiar la energía de este 2021 me encantan tus predicciones me fascinan me parecen maravillosas ojalá que cada uno de ustedes según sus signos y si no vean este programa otra vez repítelo cuando esté cerca de abril espérate que creo que la mujer que estaba ahí espérate que Mérida lo dijo y chequen y retomen otra vez y de repente están agarrando por un camino medio equivocado vuelvan otra vez a los rieles del tren para que bueno para que también en energía y en actitud de eso se cumpla estos 15 minutos que tenemos restantes vamos a regalárselo a la gente si hay alguna apartando lo que tiene que ver con el tarot si dentro de alguno de otros de tus prácticas como por ejemplo la numerología que no se cumpla la numerología que no se cumpla la numerología Gracias. 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 El elemento fuego y aire, que en este caso pueden ser las quemas de saumerios o inciensos, como tú dices, uno, cuando lo encendemos con el elemento fuego nosotros quemamos, ¿sí? Así como tú quemas algo. Y como dicen candela, mata todo. Ojo, bacterias, parásitos y virus físicos y energéticos. Y el elemento aire, ay, Glevi, yo estoy así como penada con este vocablo mismo. No, no, mi amor, mira. O sea, no va a haber nadie que no te entienda. Eso es perfecto. No va a haber nadie que esté aquí, parado, frente a este programa, que no esté entendiendo perfectamente todo. Sí. O sea, no necesitamos, no necesitamos un lenguaje sofisticado. Necesitamos que cada persona que está ahí, frente a su X, lo que sea, viendo este programa, entienda cada una de las cosas y el porqué. Y lo hagan a su manera. Yo simplemente les voy a estar dando un ejemplo. Pero la intención es importante. Yo estoy quemando salvia. Pueden utilizar hierbas aromáticas secas. Y el elemento aire, después que ustedes prendieron este fuego, que quemó, ¿sí? Va a disipar esas energías o esa parte, vamos a decir, denta. Eso es lo que Gracias. 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 Gracias por toda tu sapiencia en esta cosa que es tan desconocida para muchos de nosotros, pero que no por eso, quiere decir que no nos llame la detención y que no nos pique la curiosidad. Gracias. Gracias por estas recomendaciones tan hermosas, por estas palabras tan alentadoras, por esas sugerencias a cada uno de los signos que, mire amigos, uno no cree en eso, pero diga de que vuelan vuelan de que vuelan, vuelan un millón de gracias a ustedes, mil bendiciones y recuerda que siempre Dios existe para ti porque Él no olvida, simplemente va escribiendo de una manera desconocida para nosotros, conéctate con Dios que al final es el que tiene la última palabra feliz 2021 Gledis feliz 2021 para cada uno feliz 2021 también para ti, para toda tu gente feliz 2021 para ustedes amigos, no importa en cualquier punto del 2021 o a lo mejor en el 2031 feliz 2021 para todo el que se encuentre con este programa respira, agradece la vida, cada día es un reto, un beso grande y bueno Prado tuviste el programa que quisiste llévatelo Nani feliz 2021 bueno Gracias por ver el video.